¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Chacalón chicos, volvemos con Pokémobil Y ya, bueno, en la episodio anterior obviamente Pusimos varias cosillas Y vamos a poner auto Vamos a rellenar con esto Vamos a rellenar nuestras cocinas Porque tenemos varias cocinas Como hemos comprado obviamente El pack fundador Que es el mejor pack que hay en Pokémon móvil Lo compré porque A pesar de que no lo conozco tan bien el juego Porque no lo conozco tan bien Me gustó bastante la verdad Y quería tener el pack fundador Que es el mejor pack que hay en el universo Y tengo Snorlax que es un Pokémon genial Base no Debería hacerse clic ahí Sí, ok Entonces yo hasta el momento Con lo que tengo puedo pasar esto Completamente, no necesito No necesito nada más Ah, puedo moverme, fíjense ustedes Que genial, ahí arriba Ahora, yo pienso que estos tipos Me los voy a comer con pato asado La verdad Son Pokémones demasiado fuertes Los que tengo Y supongo que los puedo evolucionar También Ahora, no obviamente Snorlax y Alapras Porque son Pokémones Ya fue evolucionado Fíjense que Charmander Realmente es una puta mierda Ahora Y Snorlax Que lo amo con Tomic en su corazón Le pega y le saca la mierda A todos Fíjense ese poder Es increíble Es increíble Amo este juego En serio Está Cute Ternura total Ternura total Ternura total En serio Es ternura Putamente total Ahora, el fuego no le va a hacer tanto daño Pero La verdad que Snorlax se cura A ver Se me había olvidado Eso va Y Esto sí es difícil No es fácil Ahora Con Snorlax En mi equipo Obviamente que Todo se hace más simple Ahora podría morir Mi Pokémon Con lo que estoy viendo Charmander podría morir Tranquilamente Entonces me dice Oleada superada Y acá viene lo difícil Así que Ahora Yo creo que Snorlax Y Lapras Lo van a lograr Definitivamente lo van a lograr Lo van a lograr No sé si Charmander Lo logre La verdad Está un poco difícil Eso ahí Igual lo están O sea Mis otros Pokémon Lo están empujando Bastante Así que Podría tal vez durar Sí Sí duró Alcanzó a durar Mira la cantidad de vida Con la que quedó No quedó Ninguna puta cantidad de vida Muy poco Y acá viene el final Que obviamente Le podemos dar Si se dan cuenta Más cosas de los Pokémon Eso todavía no lo hemos visto Pero le podemos dar más cosas Y hemos agarrado Dos piedras Que aún no utilizamos Que las voy a guardar Por ahora No voy a utilizar Mis piedras Mis piedras La verdad Bueno parece que por ahora Todo bien Sí pero cuando más Adentres en las islas Más fuertes serán Los Pokémon que aparezcan Seguiré reuniendo Más aliados Y piedras Para aumentar La posibilidad de éxito Ok Logros ¿Qué logro me dieron? Me dieron otro logro Y aquí Desafío Entrenador Pokémon Y aquí dice Parte de la expedición Con dos Que ataquen Cuerpo a cuerpo También me la dieron Eso yo creo que lo había sacado Pero bueno Me lo devolveron a dar Y me encanta Porque a ver Veamos que más hay en la tienda Solo por mirar No quiero No voy a No sé si comprarla Pero Los adornos son Más que son muy útiles Para aumentar La posibilidad de éxito De la suspensión Cada adorno Tiene un efecto Particular Que se activa Automáticamente En el momento de suspensión Cuando quieras Decorar tu base No se toca el icono Ok Ya O sea Podría Yo tengo todos esos Pero que ahora Me falta Mira El mute ¿Qué dice? Capacidad máxima De la batería Más una Probar Encontrar O sea Es Es muy Es mucho Y ¿Qué es esta? Límite de piedras Límite Límite de aliados Más 20 Yo tengo Parece que son 300 Y esto te da la posibilidad De tener más Eso por ahora No vale la pena Eh No vale la pena todavía Eso por lo menos Y aquí Lo voy a centrar acá Solo por mirar Porque tengo la curiosidad Te dan un Pikachu Por eso Piedra Ventaja Piedra ¿Qué son estas piedras? Estos son piedras Bueno Así que eso chicos Eso va a ser por el episodio de hoy Ya saben Suscribanse y geolive Comenten los juegos Compartan el canal Y nos vemos en el próximo episodio De Pokémon Móvil Móvil